Ahí va el Pedro Albañil por la vereda Sosteniendo los andamios de la vida Soñando con la changa de los lunes Ahí va el Pedro que despierta con el día Ahí va el Pedro con su metro en el bolsillo Mantalón arremendado a la rodilla Ahí va el Pedro de virrete y de camisa Las luchas de primavera se vacían Son las manos artesanas de la vida Son las manos que no saben de mentira Son las manos que despiertan madrugada Esas manos que aún sueñan todavía Todavía esas manos que aún sueñan todavía Son las manos artesanas de la vida Que trazaron tantas piezas y cocinas Son las manos que han gastado los ladrillos Esas manos que no salen, que revitan Ahí va el Pedro con su metro en el bolsillo Adornando las calles de su barrio Ahí va el Pedro con los libros de la vida Ahí va el Pedro con la escuela De trabajo Son las manos artesanas de la vida Son las manos que no saben de mentira Son las manos que despiertan madrugada 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 Son las manos que despiertan madrugada